Más información nos vamos al Congreso de la Nación porque este lunes el Senado iniciará en comisiones el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Tras la iniciativa que obtuvo media sanción en diputados ayer por la mañana, el Senado ya fijó el cronograma para el tratamiento de la legalización del aborto. El debate en comisiones durará una semana y comenzará en lunes con la exposición del Ministro de Salud, Ginés González García, la Ministra de las Mujeres, de Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Los especialistas propuestos por los legisladores tendrán la oportunidad de exponer durante los días martes y miércoles. El jueves será el turno para que discutan los senadores y para pasar el dictamen a la firma, lo que dejará el proyecto en condiciones de ser llevado al recinto la última semana del año. La fecha prevista para que se discuta en el recinto del Senado es el martes 29 de diciembre.